Música A ver, quería preguntarte, porque ese aspecto no lo has tocado. En el estado de conocimiento que tenemos ahora de la forma piscícola del tajo y la posible complejidad que tendría el utilizarlo, ¿qué te parece el que utilicemos a los peces como indicadores? ¿En qué momento está...? ¿Qué dificultades tendríamos? ¿Si crees que podrías ser útil? ¿Si crees que podríamos llegar a poderos o hacer un buen indicador de peces y podría aportar dentro del conocimiento del estado de nuestro río algo más de lo que ya sabemos? ¿Y cuáles serían los pasos necesarios para poder construirlo? En el caso de que consideres que se podría hacer. Bueno, ¿qué se está planteando desde hace un sábado? En ver los peces como indicadores, desde que se planteó en la Directiva Mar como un posible indicador, se empezaron a desarrollar distintos índices utilizando las comunidades de peces para ver si realmente reflejaban el estado ecológico de los ríos, el estado general e integral de los ríos. Estos índices se empezaron a plantear en Europa y en Europa lo que ocurre es que tienen comunidades de peces, a lo mejor tienen 100, 150 especies, 30, 40, dependiendo del río. Entonces sí que se lo pueden permitir, pero cuando se empezaron a aplicar estos índices a las comunidades de peces ibéricos, a lo mejor eran comunidades que localmente, en algún río, tenían 7 especies, 6. Entonces la aplicación de los índices era muy difícil, no se podían aplicar los índices que se habían puesto a prueba, digamos, se habían estandarizado en toda Europa, aquí no se podían plantear. Entonces se desarrollaron índices particulares, por ejemplo, para cuencas mediterráneas, comunidades más ibéricas, y parece que responden bien a distintas condiciones de alteración, es decir, podrían realmente ser indicadores del estado ecológico. ¿Qué pasa? Pues que para eso tenemos que tener comunidades de peces bien congeladas, y no es lo que tenemos. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una red de seguimiento de comunidades de peces para que nos den información sobre el estado ecológico, si esas comunidades de peces son todo especies exóticas, a lo mejor tenemos una nativa, no nos da ninguna información, porque están las comunidades absolutamente alteradas. Ese es el principal problema que tiene ahora utilizar índices basados en peces. Parece que el problema del bajo número de especies en las comunidades puede solventarse, pero el problema general es que no tenemos comunidades de peces bien conservadas. Por otra parte, mi percepción personal es que los peces, no sé yo si pueden ser buenos indicadores, porque hay muchas especies muy resistentes. O sea, yo he visto desde truchas hasta barbos y hasta bogas, que parece que son muy delicadas y muy sensibles a la contaminación, las he visto comiendo en vertidos. O sea, eso es así. O sea, se van a las zonas donde existe contaminación orgánica y comen ahí. Entonces, otra cosa es, como he comentado antes, cómo estén sus poblaciones. A lo mejor tienen niveles mayores de parasitismo, de enfermedades, no tienen un reclutamiento adecuado, pero estar están, y como los índices se basan principalmente en las especies que están presentes, pues no sé yo si pueden reflejar el estado ecológico. Y eso que soy de peces, ¿eh? Pero a mí me lo ha preguntado esto el jefe de calidad de las aguas de la Confederación, siempre me lo plantea, porque sabéis que hacen seguimientos de macroinvertebrados, de apomeas, de un montón de organismos, y siempre me plantea lo de los peces. Podemos abordarlo y tal. Digo, pues no sé, habría que valorar el esfuerzo, porque realmente las comunidades, tal como están ahora, podríamos encontrar comunidades bien conservadas, ¿no? Que nos reflejarían un buen estado ecológico, pero en el resto de los tramos no podríamos calcular los índices directamente, porque son, vamos, son todo especies exóticas. Es que es muy lamentable cómo están. Bueno, yo en un indicador lo haría un poco más complejo, no solamente presencia o ausencia. No, no está, no. O sea, ya, pero bueno, quiero decir que las poblaciones, en cuanto a estructura de edades y en cuanto a… Estos indicadores están basados en, por ejemplo, el tipo de reproducción que tienen las especies, el tipo de alimentación, la sensibilidad que tengan a los contaminantes. O sea, hay una serie de métricas que se denominan, que a lo mejor para calcular un índice tienes 30 o 40 métricas, pero están todas referidas a las especies. Entonces, tú las refieres a la especie que está presente. ¿Sí me entiendes? O sea, no son solamente basados en presencia o ausencia, es con las especies que tienes presentes, tú calculas esas 30 o 40 métricas. Pero claro, ¿cómo vas a calcular esas métricas con especies exóticas? Si tienes una o dos especies nativas, pues no puedes calcular los índices. Esa es la limitación que tienen ahora mismo. Ojalá se pudieran utilizar. Pero bueno, simplemente poniendo una puntuación negativa a las zonas en las que hubieras especies exóticas, también te podría hacer. Lo que te quiero preguntar es ahora mismo, ¿podemos excluir a los peces para hacer una evaluación de cómo están nuestros ríos y cómo está el tajo en este momento? Yo creo que no. Yo creo que no porque si los sacamos fuera o los metemos dentro, la evaluación que haríamos sería muy diferente. Es que la evaluación es algo más complejo que si comen en sitios donde hay materia orgánica o donde hay un alto estado de contaminación. Los peces te pueden dar otras referencias y otras presiones que no te están dando los grupos que se están evaluando ahora mismo por su movilidad. Entonces, ¿podemos permitirnos el lujo de quitarlos y de no hacer nada simplemente porque en muchos sitios hay exóticas y va a ser difícil de aplicar? No, son dos problemas de esta idea. El estado ecológico, como tú bien has dicho, es una relación integral de los espejos fluviales, mucho más allá del estado de conservación de unas especies, por ejemplo. Tiene que dar información de todo. O sea, de las plantas, de la dinámica fluvial, de la contaminación. Entonces, tú lo que necesitas son índices que estén estandarizados y que estén calibrados a nivel europeo. Entonces, por ejemplo, los índices de macroinvertebrados se han calibrado a nivel europeo. Ha costado mucho. Se han hecho muchas propuestas y parece que los que están utilizando ahora mismo las confederaciones hidrográficas son equivalentes al resto de Europa. De manera que las evaluaciones del estado ecológico que se hacen de manera comparada en Europa son equivalentes. Eso es para saber el estado ecológico, para luego tomar medidas generales de los sistemas fluviales. Otra cosa es conservar las especies. O sea, dejar fuera un grupo para hacer indicadores no quiere decir no considerarlo. Son dos cosas bien distintas. Tú tienes, por una parte, estás conservando la biodiversidad, por otra parte estás calculando un estado ecológico. Son dos cosas distintas. El estado ecológico es una referencia. Entonces, si el grupo, normalmente todos los indicadores que tú utilizas tienen que responder de igual manera. Si tú utilizas en una localidad un indicador hidromorfológico, uno basado en diatomía y uno basado en macroinvertebrados, todos te tienen que proporcionar el mismo estado ecológico, la misma categoría. A eso voy. Entonces, siempre será mejor utilizar, y en esa línea de argumento, utilizar aquellos indicadores que se esté viendo que están funcionando mejor. Entonces, si los macroinvertebrados funcionan muy bien y se ha visto a nivel europeo que funcionan muy bien, por poner un ejemplo, pues ahora empezar a dedicar tiempo, esfuerzo, dinero en calcular índices con peces que no sé si van a funcionar, pues no sé si es una estrategia buena. A eso voy. O sea, aquí ya, si tienes resultados, si tienes resultados de cinco índices... La evaluación que se ha hecho ahora en el estudio ecológico de las masas de agua del pajo, utilizando los indicadores que están muy bien contrastados en Europa, ¿estás de acuerdo? Vamos, si conoces la cuenca, si ves cómo está el fondo, ¿estás de acuerdo con los resultados que han salido? El número de masas que dicen que están en buen estado, utilizando macroinvertebrados, etcétera. El número es que la red de seguimiento para mi gusto es escasa. O sea, se ha centrado mucho en zonas de tramos altos, tramos altos medios, los bajos están más... Vamos, ¿se ha salado? No, se ha hecho, vamos a ver, la red de seguimiento en todas las cuencas, en el Tajo también, se ha hecho según tipologías, tipologías de ríos, ¿no? Si lo conocéis. Entonces, hay algunas tipologías que son muy minoritarias, en el Tajo aún así se han desarrollado. Entonces, se ha distribuido el esfuerzo para abarcar todas las tipologías que según directiva Marco había en el Tajo. Entonces, hay algunas tipologías que son más generales, que a lo mejor no se ha puesto el suficiente número de puntos de seguimiento, para mi gusto. Pero en general, hombre, el estado ecológico en general no es muy bueno. Y esto sí que refleja una realidad. O sea, yo, los últimos informes que he manejado salen patrones. O sea, las zonas que sabemos que están bien conservadas y que sí que podrían tener un estado ecológico bueno, salen índices medios altos, nunca muy altos. Y las zonas que sabemos que tiene un estado ecológico malo, salen índices medios y bajos, y muy bajos. O sea, que en general yo creo que los patrones van saliendo. ¿Tú piensas que es peor? Pero es que no entiendo por dónde va tu pregunta. No, bueno, los indicadores que estamos utilizando ahora dicen muy poquito de cómo es el estado ecológico. Entonces, que excluyamos algo tan importante y con tanta movilidad como son los peces, yo creo que es algo que no nos podemos reivindicar. Así han salido las cosas. Las alteraciones hidrológicas no se detectan con los indicadores que tenemos ahora. Entonces, hay zonas que están muy alteradas hidrológicamente e hidromorfológicamente que están saliendo bien. Porque se están utilizando los indicadores de macroinvertebrados que están muy contrastados, etcétera, pero no son suficientes. Tú sabes que el estado ecológico se determina con el resultado global. O sea, hay una hoja de ruta que tienes que seguir. Entonces, en esa hoja de ruta tú puedes ir, es como una clave dicotónica. Entonces, según van saliendo tus indicadores te diriges por un lado o por otro. Entonces, tú tienes la evaluación global de todos los... Tú tienes el dato de todos los indicadores, los fisicoquímicos, los de sustancias peligrosas, los hidromorfológicos, los biológicos... Entonces, con toda esa información es cómo se establece el estado ecológico. O sea, el resultado final que da la confederación es ese, el estado global. Y no es un polinomio, simplemente es una hoja de ruta. O sea, si el índice tal sale menor que no sé qué, entonces se va por ahí. Y cada vez vas disminuyendo más en el estado ecológico, ¿Sabes cuáles son los primeros que se han ido? ¿En esa hoja de ruta que tienes tú, los primeros que se tiran son los de otros? No, los primeros que son los fisicoquímicos. Solo los físicoquímicos. Y luego los hidromorfológicos. Y los hidromorfológicos solo cuentan al final. No, los fisicoquímicos son los primeros. Porque se tiran las sustancias altamente contaminantes, peligrosas... Ese es el primer paso. Es el primer paso que divide una hoja de... O sea, la hoja de ruta. Si vas por una dirección o vas por otra. Entonces, si el primero, los fisicoquímicos, con las... No solamente son los indicadores fisicoquímicos, son también las sustancias consideradas como peligrosas, altamente peligrosas, que se evalúan con sus propios sistemas de seguimiento. Eso tiene un programa de seguimiento paralelo a la directiva marco. Y ese es el primer punto de inflexión. O sea, si se detectan estas sustancias, las acciones van por un lado. Si no se detectan o no se detectan en las concentraciones que se consideran de referencia, se va por otro lado. Y es ahí cuando entran los índices que se establecen en directiva marco. Vale, y ahora una pregunta de ti. ¿En el estado actual de conocimiento de la forma discípula del campo? ¿Cómo estamos? O sea, vamos a olvidarnos de los indicadores. Muy mal. Me he dicho lo que he dicho. Me he dicho lo que he dicho. Desde cuando hace... En general, la fauna de peces en la medicina de Bélica está muy mal. Está muy alterada. No digo cómo está, sino el estado de conocimiento. El estado de conocimiento está muy mal. Nuestra cuenta, desde hace cuánto tiempo no se hace un muestreo serio de determinadas zonas. El seguimiento que se hizo para establecer el landas estatal o nacional de peces continentales. Vamos a ver, esto, las fuentes de información eran la información tradicional que se tenía de las distribuciones de las especies, ¿no? Se corroboraron algunas de ellas, otras no. Y luego se hicieron muestreos en algunos cálces, no en todos. O sea, no se muestran todos los arroyos de todos los ríos de todos los sistemas fluviales. Se hicieron también consultas a expertos, ¿no? Para los, digamos, recabar toda la información que tuvieron los expertos de sus propios proyectos de investigación y con todo eso se hicieron las distribuciones. Hay muchos ríos que no se saben la fauna que tienen. Además, va cambiando muy rápidamente precisamente por las especies exóticas. Las especies, la velocidad que llevan de expansión muchas especies exóticas superan, ¿no? Los plazos que se van poniendo, digamos, en los seguimientos de las especies nativas. Entonces, uno puede saber que las barbillas están en un determinado río y a lo mejor dos años después hacen un muestreo y no están. Y está todo lleno de percasoles. Esto ocurre. O está lleno de alburnos. Entonces, el estado en que se encuentran las especies en cada río, pues ahora mismo es muy desconocido. Se siguen haciendo sistemas de seguimiento. Actualmente, al seguimiento de la presencia de las especies se ha unido el seguimiento de las poblaciones, se están haciendo muestreos cuantitativos, en muchos tramos, pero estamos como antes. Se seleccionan tramos prioritarios. Tú no puedes hacer estudios en todos los tramos fluviales. Ojalá y lo pudiéramos hacer. Pero ahora mismo no se hacen. Entonces, se priorizan tramos. Tramos, por ejemplo, de importancia europea. Se catalogaron en los años 90. Hay una relación de tramos a nivel perinsular que se divide en tramos ciprinícolas, salmonícolas y se priorizan. Se ponen unas categorías y se priorizan dentro de cuentas. De manera que hay tramos específicos con la longitud o conocida que son prioritarios. Entonces, esos se mostraran todos. Y luego el resto. Y luego aporta todos los datos que se vayan obteniendo en las comunidades autónomas, que es muy desigual. Esto, dependiendo de las políticas ambientales, la financiación, se hace más o menos esfuerzo en las regiones por obtener información. Se sabe algo más de las especies que son objeto de pesca que tienen mucho interés. De los salmonis y las truchas se sabe todo, casi todo. Dónde están, cómo están sus poblaciones, cuáles son sus amenazas, cuál es su genética, todo. De los otros, de los peces que no son salmonidos, pues se sabe bastante más de sus filogenias, de las relaciones que tienen entre ellos y de su taxonomía que de sus biologías. Como se ha comentado antes, hay muchas especies de los ríos que no se sabe ni lo que comen. No se sabe nada de su alimentación, ni de su reproducción. Me vuelvo otra vez a lo de los índices. ¿Cómo vas a hacer índices basados en características biológicas de las especies de las que desconoce su biología principal? No sabes ni dónde se reproducen. Entonces, el nivel de conocimiento es muy bajo todavía. Es quizá el grupo de vertebrados menos conocido. Los invertebrados son aún más desconocidos, pero de los vertebrados los peces son los más desconocidos, pero el problema que tienen es que están desapareciendo completamente. Desapareciendo. Entonces, todas estas especies endémicas pronto las vamos a encontrar en los cauces. Hay otro juicio, dos peces que están hablando de la cuenca, de la cuenca de la cuenca. ¿Dónde, digamos, aquí hace mucho tiempo que no se sabe ni dónde hay y cómo están las poblaciones? ¿Pero cuánto a los peces o la fauna de negros? No, a los peces. Pues los peces, la verdad es que es muy uniforme en toda la cuenca. No creo que haya un conocimiento desigual en alguna zona. Hombre, quizá la zona del Alto Tajo porque hay más truchas, se sabe más. Se sabe más la fauna que hay por allí. Quizá, a ver, así por zonas... A ver, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, Cuenca de Guadalajara, las cuencas de Guadalajara del Tajo, pues están muy conocidas y precisamente porque hay truchas ahí. Entonces, se han hecho muchos seguimientos con el fin de saber cómo están las poblaciones de truchas, ¿no? Y de manera secundaria, pues se han estudiado también las otras especies, ¿no? Los cangrejos también se conocen bastante bien por esa zona. Pero el resto, por ejemplo, el resto de Castilla-La Mancha pues es muy desconocido en cuanto a peces. En Madrid, pues pasa un poco lo mismo. Toda la zona de... de la Sierra de Guadarrama se conoce muy bien porque están ahí las poblaciones trucheras, pero el resto de cauces pues se conoce bastante mal. Y luego, en Extremadura, por ejemplo, en la zona del Tajo de Extremadura y todos sus afluentes se conoce muy bien. muy bien porque la comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo bastante grande en conocer la Itifauna. También porque tienen... A ver, todo esto también forma parte de la tradición, ¿no? Ellos tienen, no sé si sabéis, que tienen un centro de producción de peces, ¿no? Una antigua piscifactoría a Las Vegas de Alguadiana que es... Antes se criaban allí las tencas, carpas, blackbases, ¿no? Y ahora, pues, se han reorientado a la cría en cautividad con posterior repoblación de especies autóctonas. Entonces, están muy centrados no solamente los salmónidos que los tienen, tienen truchas, ¿no? Pero están muy centrados en recuperar todas las poblaciones de peces endémicos. Entonces, antes de hacer esto se han hecho seguimientos de todos los cauces. Entonces, los peces en Extremadura se conoce bastante bien su localización. Y en Portugal, también. En Portugal también se ha hecho un esfuerzo bastante alto. O sea, que las lagunas ahora mismo estarían en Castilla-La Mancha, Madrid. Si le sumamos el tiento a tierra de roche y también está nuestro destino, el destino de oro, nos queda un trocito bastante pequeño. Un trocito, ¿no? Es muy pequeño. Tampoco estamos tan mal de conocimiento de cómo están las especies y las poblaciones como para decir, bueno, pues esto sería muy complicado. Yo creo que no está tan mal. No sé si merece la pena como se está haciendo en otros sitios, que se coja toda esa información, se pongan juntas y se trate de ver, bueno, vamos a ver qué sacamos de aquí. Yo creo que sí que... los indicadores. Bueno, los indicadores, por lo menos, por lo menos decir, bueno... la comunidad autónoma, los indicadores de pez, históricamente se han hecho desde que entró en vigor la directiva mar en Cataluña, ¿no? Ahí es donde se desarrollaron los índices estos adaptados a comunidades mediterráneas y donde sí que tienen un sistema de seguimiento de peces. Yo conozco a las personas, a los científicos que hacen esos seguimientos de peces y aunque ellos los hacen y los han diseñado y tienen sus resultados, tienen una opinión bastante parecida de la vida. O sea, que los peces realmente no podrían... O sea, vamos a ver, pueden ser utilizados como indicadores, pero quizá no son los mejores indicadores. ¿Y quizá la ausencia de ellos? Claro, si se habla de peces y las fotos son maravillosas, son preciosísimas. Pero es que no es tanto, es lo que comentaba antes. pero luego de paseo que ya se pone un río aquí abajo, dices, pues si aparece alguno puede ser como una carpa de la... Aquí por ejemplo en el río Tajo en Toledo, pues si nos acercáramos podríamos encontrar dos especies, ¿no? El barro común y el barro comiza que a ver quién encuentra, porque está presente pero hay muy pocos ejemplares. Entonces hacer un índice con dos especies que además tienen requerimientos muy parecidos, pues no es muy bien que saldría, es que yo creo que ni se podría calcular el índice porque necesitas un número mínimo de especies y el resto de la comunidad de peces son especies exóticas. Es que realmente no se podría hacer y así podríamos enumerar desgraciadamente muchísimos ríos en la cuenca del Tajo y en otras cuencas. Los mapas que he visto además, si no lo he visto mal, la distribución casi siempre aparecía por ríos de cabecera, no era un mapa político, no era físico, pero vamos, básicamente estaba en la sierra de Guadarramaña y creed. Claro, y además, esos mapas, claro, son mapas de distribución. Y eso te acompaña y ya está. Eso son mapas de distribución, lo que te dicen es si una especie está presente o no en una malla de cuadrículas 10 por 10 kilómetros que tú pones encima de la península. Que una especie esté presente no quiere decir que sus poblaciones estén bien, con que hay un individuo ya está presente. Entonces, esos mapas de distribución pueden significar miles de individuos en cada población o pueden significar muy pocos individuos en cada población. O sea, eso no te da información realmente de cómo están las especies. Como he dicho antes, el estado de... o sea, el grado de amenaza de las especies se calcula con las dos cosas. Cómo evoluciona su distribución geográfica y cómo evolucionan sus poblaciones. Entonces, tú necesitas información de las poblaciones. Desde los peces fluviales se sabe muy poco de sus biologías básicas. Se sabe mucho de su genética, de su filografía, pero de su biología básica no se sabe nada. Y sobre todo no se tienen datos cuantitativos, no se tienen datos de población. No se sabe qué estructura de edades tienen, qué reclutamiento tienen, qué tipo de estrategias vitales. No se sabe. Se sabe de muy poquitas especies o de alguna especie de unas pocas localidades. Se ha coincidido con la zona de estudio de determinado investigador. Pero no se hace los estudios amplios. O sea, a eso voy. Entonces, se necesita todavía mucha información básica para dar un paso posterior, que es aplicarlo, por ejemplo, a índices o a otro tipo de historias. Por ejemplo, como se conoce tanto sobre su filografía, pues sí que ha sido posible establecer esas zonas biográficas que yo comentaba antes, que se utilizan desde aplicación práctica para muchas especies de fauna ligadas estrictamente a los toces fluviales. Ahí sí, se ha dado el paso siguiente de darle una aplicación a sus estudios. En el caso de los peces es muy desigual. Los almónidos se conocen mucho, el resto no se conoce apenas. Y falta mucho, falta mucho por conocer. Pero yo, vamos, si tuviera que dedicar esfuerzo de todo tipo, esfuerzo humano, esfuerzo económico, tiempo, a algo de los peces, lo prioritario sería intentar protegernos. Todo el esfuerzo a medidas que intenten recuperar lo poco que quedan los cauces. Eso sería, digamos, el esfuerzo que habría que hacer. Porque están desapareciendo de nuestras narices. Están desapareciendo completamente. La tasa de desaparición es que es tremenda. Pero solo esa tasa sí que podría ser un indicador. Para poneros algún ejemplo, de calidad. Por ejemplo, el alburno que está recientemente introducido en el DAF, 2004, os he puesto como cita, se conocía aquí en Toledo, ese cito. En pocos años está por todo el caos. No solamente eso, es que tiene poblaciones muy numerosas. Ha llegado al punto en que en muchas zonas los confunden a los alburnos con las bogas. Porque tienen de manera externa comportamientos parecidos. Ya llegan a confundirse hasta tal punto que a muchos pescadores les da igual pescar alburnos que bogas. Están hibridando con especies autóctonas, bueno, endémicas, además con las particularidades que antes he comentado. Desplazan completamente a los ciprínidos, que son muy próximos a ellos, pero es una especie muy próxima filogenéticamente a pequeños ciprínidos que tenemos aquí. Eso ha ocurrido en menos de una década. Menos de una década ha pasado esto. Entonces, ¿qué ha pasado con el resto, con los endémicos? Que están desapareciendo de estas zonas donde están caminos en alburnos. A eso voy. Yo creo que hay una urgencia y una prioridad con los peces que es intentar frenar el avance de las especies invasoras y en paralelo intentar recuperar los sistemas fluviales para que se recuperen las especies. Que se recuperan solas. No hace falta hacer grandes programas de reintroducción de especies que creen cautividad. Simplemente restaurando un poco el hábitat fluvial y disminuyendo la contaminación. Aunque tengan sus sitios de alimentación y reproducción, salen adelante. ¿Y de las escalas de peces? ¿Qué piensas? Porque la última conferencia vino Lidia Arnillas de la Confederación de la Regeneración de Riberas y bueno, se estuvo hablando de las escalas de peces supuestas que tenían que construir en cada prensa. Para mí me parece demasiado artificial como para... No, 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 para nada. Esto es una buenísima solución. Yo he venido trabajando en esto además. Tengo dos libros publicados de ello. Sí, realmente vamos a ver. Pero podría llegar a funcionar como para todos esos kilómetros de diferencia que has puesto que he tenido para la pandemia. Vamos a ver. Es que realmente no son escalas. Las escalas de peces que posiblemente os pusiera alguna foto que son como estanques a sus sucesivos que van a ir en distintos tipos salvando un poco la pendiente que hacen las presas. Eso es un tipo de pasos para peces. Los pasos para peces son muy diversos y se adaptan a las condiciones de cada situación particular. Según la altura de la presa, el desnivel, las especies que viven, los caudales, los caudales que se pueden mantener, se puede diseñar específicamente un paso para peces. Hay pasos para peces que son lo que se denominan ríos artificiales, que son crear arroyos paralelos al río principal para salvar precisamente el obstáculo y que eso sirva de conexión entre la zona inferior y superior de la presa y que sirva además de zonas de fresadero, de alimentación y de reclutamiento de la asistencia. Por poner algún ejemplo así más naturalizado. Y funcionan. En los pasos para peces funcionan. Hay pasos para peces que son ascensores, son como exclusas para salvar grandes presas. Todo está adaptado a las condiciones particulares y hay muchos diseños y claro que funcionan. Y además son de obligada instalación desde la ley de pesca del año 42. Figura ahí. La obligación de instalar pasos para peces en las presas. No solamente eso, sino dispositivos de exclusión para las especies que bajan, para que no entren en las turbinas o en las instalaciones de agua. Hay también una serie de dispositivos que evitan de entrada y que también son de obligada instalación desde el año 42. Cuando miramos por los huentes o la nivera vemos unas aves que creo que se llaman que son comoranes. ¿No son significativos para indicar que son unas aves depredoras o...? Porque no he escuchado nada sobre los comoranes. Los comoranes, hombre, no los he comentado porque la gente no son singular. O sea, no tienen ninguna singularidad de las que yo he presentado como criterio para seleccionar las faunas. Es una especie que ahora mismo está aumentando sus poblaciones a nivel peninsular. Eso es cierto. Se hacen... Están aumentando, por ejemplo, sus colonias en zonas embalsadas, ¿no? En grandes ríos y parece... O sea, parece a veces que se les atribuye el descenso de determinadas poblaciones de determinadas especies de peces, ¿no? Realmente los cormoranes no tienen capacidad aunque haya muchos, no tienen una capacidad tal de consumo de peces para hacer desaparecer poblaciones. O sea, realmente los peces, ¿no? Tienen pocos ejemplares en sus poblaciones en determinadas zonas por todas las causas que he comentado. O sea, la causa no son los cormoranes. Entonces, sí que es cierto que están aumentando. Aquí en el río Tajo, por ejemplo, en Toledo, si os acercáis a las garceras que hay justo en frente de la fábrica de armas, que hay dos islas bastante importantes, pues hasta hace nada estaban llenas de garcías bolleras, martinetes, garzas reales, ¿no? Pues cada vez están más ocupadas por los cormoranes y las garcías bolleras se están moviendo a otras islas del Tajo. No quiere decir que desaparezcan, es simplemente que se mueven. Son dinámicas que tienen, ¿no? de ocupación de distintos dormideros, pero sí que es cierto que cada vez son más significativos en los sistemas fluviales a nivel peninsular. Pero es un proceso natural, o sea, no tiene que ver con la mano del hombre. O sea, naturalmente, están expandiéndose un poquito más y aumentando sus poblaciones. ¿Y ahora se les ve planear con la perca? Sí, se les ve. Son especies que son muy fáciles de ver. ¿Se les ve? ¿Se les ve? Sí, son especies buceadoras, sí, pero vamos, ahora mismo en el Tajo deben estar comiéndose las percasoles, los agurnos, casi que hacen un bien, ¿eh? Muy bien, nada más, que se nos ha dejado, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir. En principio, en el verano nos veremos, todos nos vamos a buscar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.